Es un orgullo para nosotros estar presentes nuevamente en Expo Agro, esta muestra tan importante para el mercado argentino. En nuestro stand podrán encontrar la nueva Chevrolet Trailblazer. Exactamente estamos realizando la presentación oficial de este nuevo producto, de esta nueva SUV a todo el campo argentino. La nueva Chevrolet Trailblazer viene equipada con el nuevo motor Chevrolet 2.8 turbodiesel de 180 caballos y 470 Nm de torque. Está también equipada con una transmisión automática secuencial de 6 velocidades. La nueva Chevrolet Trailblazer ya se encuentra disponible en todos los concesionarios del país en sus versiones LT y LTZ.